Este mundo en que vivimos tiene buenas y malas cosas Pero se termina todo cuando ya llega la fosa Este mundo en que vivimos tiene buenas y malas cosas Pero se termina todo cuando ya llega la fosa Cuando ya llega la fosa Cuando ya llega la fosa El tirano y el avaro llevan la vida orgullosa Dejan su tesoro amado hacia la ley poderosa Dejan su tesoro amado hacia la ley poderosa Así es 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 la ley poderosa ¡Gracias por ver! Paga el rico y paga el pobre También el que tiene suerte De que vale oro y cobre Si lo termina la muerte Paga el rico y paga el pobre También el que tiene suerte De que vale oro y cobre Si lo termina la muerte Si lo termina la muerte Si lo termina la muerte El tirano y el avaro Llevan la vida orgullosa Dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!